Habrá que revisarlas, yo acabo de ver la nota en los medios, al parecer son algunas que no tienen registro de validez oficial de estudios, reconocimiento de validez oficial de estudios, el famoso REBOE, si no tienen REBOE nosotros no tenemos absolutamente ninguna injerencia, quiere decir que nunca han acudido a la Secretaría de Educación, si tuvieran reconocimiento de validez oficial nosotros estableceremos, podemos establecer una revisión a los elementos académicos de esas instituciones y de esas carreras para tomar también cartas en el asunto, hay que decir que el reconocimiento de validez oficial de estudios está supeditado al cumplimiento de la norma, si no la cumplen pues se le retire el REBOE. ¿Y en ese caso es responsabilidad de quien decide matricularse en esas instituciones? Por supuesto, nosotros debemos, incluso en algunos casos en donde hemos tenido conflictos que han dado parte de los medios de comunicación, decirle a la ciudadanía, a los jóvenes que optan por una institución privada que primero revisen bien, que tengan el reconocimiento de validez oficial, que conozcan las instalaciones, que conozcan los talleres, los laboratorios, el perfil de los maestros para que opten por la mejor opción. ¡Gracias!